Tengo ya un año trabajando lo que es en área de cajas. Contamos con un equipo de 20 cajeros capacitados para poder brindarles un buen servicio. Vamos a expandirlas con 4 cajas más para un total de 17 cajas para que el servicio del cliente sea un poco más rápido a la hora de su salida.